Me saco el saco, me pongo el poncho 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 Me saco el saco de la apariencia Me pongo el poncho de la conciencia Me saco el saco del egoísmo Me pongo el poncho del humanismo Me saco el saco contaminante Me pongo el poncho de los amantes Me saco el saco que hace la guerra Me pongo el poncho que ama la tierra Me saco el saco, me pongo el poncho Me saco el saco, me pongo el poncho Me saco el saco, me pongo el poncho de los sudacas Me saco el saco, me pongo el poncho de los sudacas Me saco el saco de ese cipallo que sigue al amo como un lacayo Me saco el saco, colonizante Me pongo el poncho de la patria grande Me saco el saco, me saco el saco, me pongo el poncho Me saco el saco, me saco el saco, me pongo el poncho Me saco el saco, me pongo el poncho de los sudacas Me saco el saco, me pongo el poncho de los sudacas Me saco el saco, me pongo el poncho de los sudacas Me saco, me saco, me pongo el poncho 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 Me saco el saco del oligarca Me pongo el poncho de Purmamarca Me saco el saco de los imperios Me pongo el poncho que usan los pueblos Me saco el saco que arrasa el mundo Me pongo el poncho del nuevo mundo Me saco el saco depredador Me pongo el poncho del creador Me saco el saco Me pongo el poncho Me saco el saco Me pongo el poncho Me saco el saco Me pongo el poncho Me saco el saco Te pongo